Saludos chicos, y en el día de hoy traigo un nuevo equipo temático Hecho con mucho, mucho cariño Y es ni más ni menos que el que estáis viendo en pantalla, ¿vale? El Inazuma Eleven Con seis miembros, ¿vale? He traído primero los miembros del Inazuma Eleven De la primera generación, ¿vale? Si veo que el vídeo es muy apoyado Traeré muchísimos más equipos temáticos Pero también de la saga Inazuma El Inazuma Eleven Go El Inazuma Eleven... Bueno, pues el... El Go Stones, creo que es el siguiente O el Galaxy... Algo de eso era, no me acuerdo muy bien Ya me perdí, a partir del Go, ya me perdí, ¿vale? Me desconecté un poquito de Inazuma y me perdí Así que aquí tenéis al equipo, ¿vale? Os voy a decir rápidamente quiénes son cada uno Wevil es Soundfrost Snorlax, Jack Axelblades es Talonflame Kofagraigus es... Foster... Perdón, Foster no No, Caleb Stonehold, ¿vale? Caleb Metagross es Foster Xavier Foster Y Milotic es... Harley Kane, ¿vale? Así que chicos, si veo que el vídeo es muy apoyado Pues volveremos con muchísimos más equipos temáticos Que podéis dejarme también en comentarios, ¿vale? Vamos a ir buscando rival Y como ya digo, podéis dejarme en comentarios Nuevos equipos temáticos Y los traeré encantados de la vida, ¿vale? Dejarme... Bueno, por lo que queráis Y me tocan contra el Juan Gachido Un saludo desde aquí Si me ves algún día Juan Gachido Un placer Y me viene con... Skarmory Gengar Excisor Darmanitan Terrakion Y Ditto Ditto me puede dar algún problema que otro Y puede ser que empiece con... Con Skarmory Es o Skarmory O Terrakion Así que voy a empezar con... Talonflame Ahí estaba Skarmory Era evidente, ¿vale? Era evidente que iba a empezar con él Y pues de primera le voy a meter un lanzallamas Por si se queda Que se ha quedado Súper efectivo 24% Tijera X No me quita nada, chiquitín No me quita nada ¿Vale? Voy a hacer de nuevo Lanzallamas Skarmory muerto ¿Vale? Bueno, no entiendo sinceramente Que ha hecho con este Skarmory Dejándolo ¿Vale? Terrakion Terrakion Soy más rápido, ¿no? Soy más rápido Pero vamos, de milagro U-Tur Ahí está Cambiamos Y... Y Milotic, ¿vale? Milotic lo tengo bien preparado ¿Vale? No sé de lo que va a aguantar ahora Milotic Porque me puede meter... Ahí está el Rock Sleet Pero lo tengo bien preparado Porque Aparte de tener restos ¿Vale? Tiene Esto que estáis viendo aquí El Aquaro Que me viene muy bien ¿Vale? Va a cambiar No, no, no No cambia No cambia Me puede hacer retroceder Ahí está Flincheo Ahí está el Flincheo Vale Me... Me da igual Quiero activar el Aquaro Terremoto 39% Ahí está Aquaro El siguiente terremoto No me mata ¿Vale? Aparte tengo el Aquaro Y ahora los restos Así que... Escaldar Y por si huye Pues... Salga el que salga Se va a comer un escaldar Salga quien salga Se va a comer un escaldar Escaldar, perdón Está bastante interesante No te vayas Tío No te desconectes Ya empezamos Chicos Ya empezamos Con los que se van Los que no se van ¿Por qué, tío? ¿Por qué os vais? ¿Por qué os vais? No lo entiendo No lo entiendo Voy a hacer un corte Chicos Y a ver si vuelve ¿Vale? A ver si vuelve En cuanto vuelva Pues... Vuelvo a conectar Y ya está Y a ver qué pasa Así que... Ahora volvemos Vale, chicos Ya estamos aquí Finalmente mi rival No ha vuelto ¿Vale? Se ha desconectado del todo Y no ha vuelto Así que... Hemos ganado Pero yo no quiero ganar así Yo quiero una batalla En condiciones Así que... Voy a volver a buscar rival Y a ver qué sale A ver si... Si no se va Otra vez Nevek 2000 Vale, este ya es otra cosa Este ya es otra cosa Mariposa Otra cosa mariposa No va... Va a empezar con Porygon Va a empezar con Porygon Así que... Así que, así que... Buf Porygon 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 va a ser Un problema Y digo que va a ser Un problema Porque... Voy a sacar A Milotic Que aquí tengo poco Que hacer Con Milotic ¿Vale? Tengo poco que hacer Porygon Z Va con un Porygon 2 Y un Porygon Z Macho Es que... De verdad Es que hay gente Que juega Yo no sé cómo juega la gente Poder Z Se lo sube todo Di que sí Di que sí El tipo fantasma encima Escaldar El rayo Madre de mi vida Madre de mi vida El rayo Quémalo por lo menos No lo quema Pero vamos Otro Thunderbolt Y me... Y me destroza ¿Vale? Otro Thunderbolt Y me destroza Así que... Snorlax Voy a ir con Terremoto Con Gunk Shock El Thunderbolt Me ha quitado 31 ahora Bueno, 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 bueno Lo resiste envenen... No se envenena, tío Qué suerte la mía, eh Qué suerte la mía, oye De 52 a 19 Cada vez me quita más El... El maldito terremoto Perdón, el maldito... Esto, ¿cómo se llama? El Thunderbolt Cada vez me quita más Y es un problema, eh Es un fucking problema Snorlax No tengo mucho más que hacer con él Así que va con el Thunderbolt Yo voy a sacar ahora Ahora a mi Mega Metagross ¿Vale? Que es Mega Metagross Evidentemente Y voy a ir con... Con Ballet Punch No tengo otra cosa que hacerle Así que... Ballet Punch Ahí está Madre mía Shadow Ball Joder 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 El Porygon Toca pelota El Porygon toca pelotas Chicos Pues nada Lanza llamas Pero vamos Que ahora viene el Porygon 2 Ah, es verdad Que tiene Thunderbolt No me acordaba No me acordaba Que tiene el Thunderbolt No me acordaba Que tenía el Thunderbolt ¿Por qué no he sacado Ante a este? ¿Por qué no he sacado Ante a Weevil? Que tiene Dark Pulse Y es super efectivo No me he acordado No me he acordado Me muevo primero Con Ice Shard Pero... Estando... Da Este me va a dar Muchos problemas En el Boot Wallet No sé que ha hecho Pero... Pues la ha cagado Básicamente Soy más rápido Que Gudra 3.83 Soy más rápido Que Gudra Ice Cycle Crash Fuera Gudra Bueno Gordis En este caso Que le ha puesto Gordis No sé por qué No sé por qué Saca a Gudra Sinceramente Es Bicho Lucha Evidentemente Así que A ver con ¿Por qué Dark Pulse? ¿Por qué Dark Pulse? ¿Por qué? ¿Por qué quiere que...? Es que no entiendo Sinceramente No entiendo Lo que me está queriendo decir Bullcap Me va a reventar Probablemente A... A Miloty Ahí estaba Además venía con Chupavidas Venía con Chupavidas El... El Mamón Kofagraigus Shadow Ball Va a cambiar ¿No cambia? ¿No cambias? No entiendo por qué No ha cambiado Pero bueno Él sabrá Ahora sí puede Que cambie ¿No cambia? No cambia No cambia No sé qué es lo que está Haciendo con su vida Pero... No cambia Pues nada chicos Esto está Perdido Esto está Más que perdido Leash Leaf Ahí está Recupera vida encima El Mamón Y con Webill Hemos perdido Ha sido... Ya digo Que el que me ha roto Los esquemas Ha sido el Porygon Z ¿Vale? Por... Bueno pues Por el tema ese ¿No? De... Ice Shark Voy a ir Pero ya está hecho 57 Le ha quitado solamente Un 4% Heimer Hard Vale Pues nada Chicos Espero que os haya gustado ¿Vale? El primero me han tirado Del cable Y se ha ido Así por la cara Pero el segundo Me ha desequilibrado Mucho el Porygon Z Tengo que decirlo Me ha desequilibrado Mucho Y no me había dado cuenta Que era tipo fantasma Yo tenía a Webill Así que chicos Espero que os haya gustado ¿Vale? Si como ya he dicho al principio Si queréis más equipos temáticos Tanto de Inazuma Como de otras cosas Dejádmelo en la caja de comentarios ¿Vale? Y apoyadlo a muerte Para saber que lo queréis Así de esa manera Así que nada chicos Los despedimos por aquí Espero que os haya gustado Como digo Y nos vemos En el siguiente combate Un saludito Y hasta el próximo Solamente puedo decir Chao, chao 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 Chao, chao, chao Gracias por ver el video.